No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, estábamos aquí diciendo que el señor Sánchez se había hecho un litio o algo en la cara, pero usted también, porque está cada día más joven. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, mañana me pongo la segunda dosis de Moderna y entonces estaré ya... Está usted hecho un Moderno, entonces. Entonces, don Roberto, ¿qué opina de lo que acabas de escuchar de ese agujero técnico del plan de Sánchez para salvar a nuestra nación? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. La repetitiva presentación el pasado miércoles en el Congreso sobre los fondos europeos por parte de Sánchez, y digo repetitiva, porque es la octava vez que la hace, señoras y señores. La ha hecho ocho veces. Básicamente lo mismo. Y lo mismo ha sido, una vez más, un auténtico Himalaya de mentiras de un personaje cuya principal seña de identidad es precisamente el mentir a todos, en todo y a todos. Con el desprecio absoluto que es habitual en él, hacia todos los que le escuchan, ocultó, en primer lugar, y esto lo deben tener muy en cuenta, que no lo tienen los partidos de la oposición para responderle, ocultó su desastrosa gestión económica, que es con diferencia la peor de todo el mundo desarrollado. El empobrecimiento, que no se lo he oído contar a ninguno de los líderes de la oposición, y es gravísimo. El empobrecimiento brutal de las familias, el año pasado, cuatro veces más, y oyen ustedes bien, cuatro veces más que la media de Europa. El endeudamiento salvaje en 150.000 millones de euros del Banco Central Europeo, que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. O la mayor tasa de paro juvenil de la OCDE, con más de un 48%. Bien, por el contrario, lo que volvió a hacer fue a explicar las mismas generalizades y las mismas memeces que ha repetido ya ocho veces. Primero, que el 39% del dinero irá a transformación ecológica, es decir, a los chiringuitos marxista-ecologistas. El 29% irá a la transferencia digital. Esto lo ha dicho ya ocho veces, y el otro día fue la novena. La transformación digital, que este analfabeto ni siquiera tiene idea de lo que es eso. Luego, el 10,5% a educación, es decir, a adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Y, como siempre, no explicó cuándo va llegando el dinero. Don Roberto, tenga usted cuidado con los papeles, que si no, salta su nido en el micrófono. Bien, no, en el área, es que no quiero que se me olviden algunas cosas. En el área de las chorradas y lugares comunes, también lo mismo. Empezó con el España, si puede, con las inversiones en transversalidad y feminismo, y lo que habéis comentado del plan más ambicioso de la historia reciente de España, que es lo mismo que decía el indigente mental Rodríguez Zapatero con su famoso flar E, es decir, de carcajada. La realidad, señoras y señores, es que se trata de un engendro exclusivamente clienteral redactado por un equipo de indocumentados e indocumentadas que más parecen haber salido de una escombrera. Algo que llenó de asombro al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que calificó muy acertadamente esto de hidra de las mil cabezas. Muy preocupado, por ejemplo, se mostró por el hecho de que en política industrial, fíjense ustedes, solamente hay una ridícula asignación de 3.782 millones hasta 2030. Pero, y con esto termino, las cifras básicas es donde se aprecia mejor el disparate de sus propuestas. Los 140.000 millones, señoras y señores, que no se hartan de decir, se van a recibir en seis años, es decir, 23.000 millones por año. Y en 2020 esta chusma socialcomunista despilfarró 150.000 millones de euros que le prestó el BCE. Y nuestra economía cayó el doble de la media europea. ¿Cómo es posible que despilfarrando 23.000 millones vayamos a crecer dos puntos, según dijo el psicópata de la Moncloa? Y en el empleo, y esto ya es un déjà vu, afirmó solemnemente y muy campanudamente que crearían 800.000 empleos. Exactamente igual o casualidad que los que dijo Felipe González que iba a crear en un momento en que estaba cayendo el empleo brutalmente. Y luego, naturalmente, no los creó. Y Alfonso Guerra, que era un mentiroso como su jefe, pero era muy gracioso, dijo cuando le dijeron, bueno, pero si no ha creado usted los 800.000 puestos de trabajo que dijo. Y dice, no, 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 es que ustedes se han equivocado, no se han entendido mal. Nosotros nunca dijimos que íbamos a crear 800.000 puestos de trabajo. Dijimos que íbamos a crear 800 o 1.000. Bueno, pues esto es lo que tienen ustedes y la verdad es que si esto lo utiliza en la campaña, estarían locos si los responsables, Isabel Ayuso y Monasterio, no utilizan la realidad para aplastarle. Porque lo pueden aplastar con toda facilidad. Don Roberto Centeno, la verdad que ha hecho usted una exposición magnífica, una clase magistral, que tendrían que aprenderse los políticos para que de alguna forma puedan responder a este mentiroso compulsivo. Cuídese usted mucho y nada, ya a vivir la vida con su moderna. Efectivamente. Hasta pronto, don Roberto. Adiós, hasta la próxima semana. Gracias.